En la conmemoración de los 200 años de Cundinamarca, el presidente Juan Manuel Santos se refirió al proceso de paz que se adelanta en La Habana y aseguró que Colombia está avanzando hacia la dirección correcta. Allá en La Habana conversamos como si no hubiese terrorismo y aquí combatimos el terrorismo como si no hubiesen conversaciones en La Habana. Difícil de entender, pero así lograremos la paz más rápido. Yo no quiero prolongar este conflicto, yo quiero acabar con el conflicto lo más pronto posible y solamente manteniendo la ofensiva, la ofensiva militar es como lo vamos a lograr. Asimismo, sobre el tema del Catatumbo, el mandatario invitó a los dirigentes a que no continúen violando los derechos humanos de los campesinos y habitantes del sector. Hay familias que están ya padeciendo de hambre porque no le llegan los alimentos. El resto de las familias están teniendo que pagar precios exorbitantes por sus alimentos, por alimentar sus hijos. La mayoría de los campesinos ya están aburridos de que los obliguen a estar ahí, en ese paro. Yo hago una nueva exhortación a que levanten el paro porque no hay ningún motivo para continuarlo.